Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Luis Alejandro Pérez Ortiz, soy profesor de tiempo completo de la ENES Unidad Morelia y soy corresponsable del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado. Mi formación es en las ciencias sociales, en la especialidad de estudios rurales y trabajo desde el 2019 en la ENES Morelia, impartiendo cursos en la licenciatura en estudios sociales y gestión local y en la maestría en antropología. Frente al contexto actual, nacional e internacional, ¿cuál es el valor de las ciencias sociales? En el contexto nacional e internacional, en el presente, son muy importantes las ciencias sociales porque básicamente permean gran parte de la toma de decisiones que en diferentes instancias se toman con respecto a aspectos que son de primera importancia para cualquier persona. Desde el tema de las políticas en materia de salud, desde el tema de políticas en materia económica, desde el tema del ejercicio, el respeto por los derechos de las personas, todo eso está permeado por el conocimiento de las ciencias sociales. Con mucha frecuencia, a veces esto no es tan visible, pero básicamente tanto la sociología como la antropología, las ciencias políticas y muchas otras disciplinas de este campo han aportado algo de conocimiento para poder concretar el mundo que actualmente conocemos. ¿Cómo le explicaría a una persona que está fuera del ámbito académico de las ciencias sociales acerca de la importancia y beneficio de esta disciplina? Siempre parece como que un reto que tenemos muy grande en ciencias sociales tiene que ver con transmitir cuál es su pertinencia y cuál es su importancia a las personas que no conocen o están familiarizados con este campo del conocimiento. Eso no es algo actual, en realidad siempre ha sido un problema. Creo que sobre todo los antropólogos, por ejemplo, que trabajan con conceptos como sociedad o como cultura, pues se han enfrentado al reto de que son conceptos que son de uso común. Cualquier persona usa constantemente ambas palabras y las usa aplicándolas a cosas muy concretas. Eso siempre implica un reto acerca de transmitir o poder compartir con la sociedad en general cuál es la importancia o la pertenencia o la especificidad de ese tipo de conocimiento. Creo que es un reto que está muy vinculado al lenguaje que utilizamos, que es un lenguaje muy cercano a la gente, pero también al mismo tiempo tiene mucho que ver con la misma historia y la misma naturaleza de estas disciplinas, ya que con mucha frecuencia las ciencias sociales siempre han buscado, desde que aparecieron, incidir en la sociedad. Entonces, también con frecuencia los investigadores, los profesionales del ámbito de las ciencias sociales, con frecuencia creemos que no es tan necesario explicar de una forma distinta o más sencilla las cosas con las que trabajamos. También creemos que los objetos de estudio que tenemos en las ciencias sociales, desde la antropología, la sociología o las ciencias políticas, son objetos que son evidentes para todo el mundo. Palabras como Estado, como Nación, como Derecho, con mucha frecuencia creemos que no es necesario explicarlas, y asumimos que las personas lo entienden, pero justo creo que el reto tiene que ver con poder pasar de esa obviedad aparente a poder demostrarle a las personas cómo las reflexiones que se generan desde las ciencias sociales son pertinentes para conocer y para entender su vida cotidiana, y en aspectos muy concretos que afectan básicamente todos los aspectos de su vida diaria, desde la forma en la que se desarrolla la economía, hasta la forma en la que ellos pueden o no ejercer sus derechos. Y todo este tipo de cosas pasa justo por el conocimiento que se ha generado y que se sigue generando y se discute en las ciencias sociales. Creo que es un aspecto que se tiene que trabajar todavía, pero en parte de este desconocimiento de la importancia de las ciencias sociales también tiene mucho que ver con una dimensión en la cual la educación de las personas en temas como economía, como política, como derechos, con frecuencia pues está muy mediada por la enseñanza oficial. Entonces conocemos lo que la educación básica se enseña sobre estas disciplinas y sin embargo pues con mucha frecuencia creemos que no es necesario o se asume que no es necesario profundizar más allá de lo que vemos todos nosotros en nuestra educación básica. ¿Por qué es importante que se continúen formando personas en ciencias sociales? La formación de tanto de profesionales a nivel de licenciatura como a nivel posgrado en ciencias sociales es algo fundamental para cualquier sociedad. Yo pienso que las ciencias sociales reúnen una serie de elementos que contribuyen a formar personas que son muy importantes para mejorar igual que lo hacen muchas otras disciplinas, la vida de las personas. Pero la vida de las personas no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. La formación en ciencias sociales es indispensable para tener una perspectiva humanística y humana de la manera en la que se aborda la toma de decisiones con respecto a temas como la salud, con respecto a temas como la economía diaria, el trabajo, la vivienda, temas fundamentales para todos nosotros, pero no solamente en lo individual sino como colectivos. y los profesionales que se forman en ciencias sociales generalmente tienen una perspectiva que les permite ir más allá de una dimensión técnica o ir más allá de una dimensión de costo-beneficio o instrumental respecto a la toma de decisiones que me parece a mí que aporta un aspecto, una dimensión súper necesaria para poder construir una mejor vida. Insisto, no solamente en lo individual, como individuos, como sujetos, sino también como comunidades, como sociedades, como países. ¿Qué diferencias hay entre hacer difusión y divulgación de las ciencias sociales? Yo regresaría algo a comentar al principio de la entrevista sobre una actitud que a veces tenemos en ciencias sociales de creer que no es necesario explicar algunos de los conceptos básicos con los que trabajamos. Yo ponía como ejemplo Estado o Nación o Derecho, que con mucha frecuencia creemos que todo el mundo entiende y que lo entienden como nosotros. Entonces solemos creer que no es necesaria la divulgación, porque también la propia tradición de las ciencias sociales en nuestro país está muy vinculada con el interés de las ciencias sociales por transformar a la sociedad o por incidir en la sociedad. Entonces, muchas veces este interés que tenemos con la vinculación, con la incidencia, pues nos hace olvidarnos justamente que también, igual que otras disciplinas, hemos desarrollado tradiciones, hemos desarrollado también teorías y conceptos que aun cuando parecen de uso cotidiano no son de todo transparentes. Entonces creo que nos hace falta mucho ser conscientes de la necesidad de trabajar el tema de la vinculación. Y también creo que nos hace falta también buscar mecanismos distintos para poder lograr esta divulgación. A mí me parece genial, por ejemplo, que ahora una entrevista en video, un pequeño video donde se entreviste a una persona, forme parte de las muchas formas en las que se puede hacer difusión y divulgación de las ciencias, no solamente sociales, sino en general. También, por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado desde el Laboratorio de Antropología Jurídica tiene que ver con el tema del video y de la fotografía. Hemos encontrado en el tema del video un mecanismo a través del cual podemos transmitir y podemos llegar a más personas a las que llegaríamos a través justo de un documento escrito. Ya sea un documento escrito para una revista especializada o en general algunos otros documentos que por frecuencia circulan en medios de comunicación, en redes sociales, en la prensa. El video hemos encontrado que puede ser muy efectivo para transmitir cosas y la imagen pues tiene una fuerza increíble también para poder transmitir, para poder comunicar y explicar. En el caso, por ejemplo, del laboratorio, con mucha frecuencia, para difundir las cosas que hacemos a un público más amplio, utilizamos las imágenes de las propias comunidades. Porque también hemos encontrado que es muy importante que las personas se sientan y se vean reflejadas en lo que se está hablando. Creo que esto, junto a un mayor ejercicio de reflexión y de vinculación de lo que trabajamos desde las ciencias sociales con problemas inmediatos, con problemas urgentes y cotidianos de las personas, pues nos podría ayudar también a que las personas, la sociedad en general, reconozca, entienda y se apropie justo del valor de ese conocimiento tan valioso que se está generando en las universidades y muy particularmente en esta universidad. Creo que sería muy importante que existieran más espacios de divulgación de las ciencias sociales. Me parece a mí, por ejemplo, que como ya lo hemos platicado, no existen revistas especializadas en la divulgación de conocimientos y ciencias sociales y los espacios que existen generalmente los asociamos más con otras disciplinas. Entonces creemos o asumimos que hacer divulgación de las ciencias sociales o no es necesario o no tiene tantos lugares en los cuales pueda encontrar un espacio. Creo que es un aspecto en el que tenemos que trabajar y yo por eso me parece una maravillosa iniciativa para que un número de la revista se dedique justo a las ciencias sociales y a las humanidades. Creo que es un gran paso para poder fomentarlas. ¿Qué proyectos realiza la ENES Morelia para fomentar la divulgación y vinculación de las ciencias sociales? ¿Cómo hacer relevante a las ciencias sociales desde una entidad foránea de la UNAM en un estado como Michoacán? Creo que en buena medida eso se ha construido a partir del modelo educativo que representa la ENES Morelia. El modelo educativo de la escuela es distinto al resto de las entidades de la universidad, en tanto que la mayor parte de sus carreras parten de una idea muy usada en la actualidad que tiene que ver con lo que llamamos aprendizaje situado. La mayor parte de las carreras que se imparten aquí en la escuela tiene una vinculación muy fuerte con su entorno. En el caso, por ejemplo, de nuestra área en la cual trabajamos en el Laboratorio de Antropología Jurídica del Estado, tenemos un trabajo de vinculación muy fuerte desde hace más de 10 años que se concretó hace 3-4 años con la fundación de un laboratorio, este laboratorio que es de Antropología Jurídica y del Estado, en el cual se hace tanto una asesoría como un acompañamiento de procesos comunitarios que están ocurriendo aquí en Michoacán y que también están ocurriendo en otros lugares del país. Muy particularmente nosotros trabajamos con el acompañamiento de comunidades que buscan ejercer su derecho al autogobierno. En esta búsqueda se recurre tanto a medios jurisdiccionales, es decir, a vías judiciales, como también a procesos políticos, como cambios legales o cambios dentro de la administración pública para el reconocimiento de sus derechos. En este sentido, no solamente nos dedicamos a producir investigación de nuestra área, que se publica en papers o en libros, sino que también nos dedicamos a trabajar con esas comunidades y con las instituciones instrumentos de política pública. Muy concretamente nosotros en el laboratorio, por ejemplo, diseñamos hace 3 años un instrumento en el 2021, que es el protocolo para la tradición al autogobierno de las comunidades indígenas en Michoacán. Y ese protocolo en la actualidad ha sido usado por más de 30 comunidades para poder acceder al derecho, a su derecho al autogobierno. El derecho al autogobierno es una cosa que igual que muchas de las cosas que discutimos en Ciencias Sociales, que es muy importante y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Las comunidades, una vez que pueden ejercer su derecho al autogobierno, pueden mejorar muchos... ...desde el acceso a servicios básicos, como el agua corriente, como la... ...calles pavimentadas, escuelas... ...hasta aspectos que en la actualidad son críticos no solamente para las... ...para el país en su conjunto... ...seguridad. El ejercicio del autogobierno permite que las comunidades... ...puedan tener un modelo propio de seguridad. ...de garantizar este... ...este mismo derecho para su población. ...el de nuestro país, y particularmente... ...el contexto michoacano, en el cual... ...llevamos una década... ...en una crisis de seguridad constante. ...nosotros hemos trabajado mucho... ...con un trabajo... ...de investigación... ...sobre... ...el pluralismo jurídico, sobre los usos del derecho... ...de instrumentos... ...académicos... ...y que pueda... ...transformar... ...tanto la vida cotidiana de las personas... ...como también... ...a las propias instituciones... ...para que... ...se hagan efectivo los derechos de estas comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!